Hola amigos, ¿cómo es tú? Este es mi trenecito que me regalaron. Estas fillas son flaquitas, flaquitas. Y este lleva pues así personas que manejan la máquina, carbón. Este lleva pasajeros, personas, tierra, tierra. Este, no sé, que lleva. Así se lleva materiales y otros materiales. Y adiós amigos de YouTube.